Y bienvenidos a un nuevo video chicos, hoy estamos aquí en un nuevo día en la casa, en la mansión, en Andorra Como veis, está nevando un montón, o sea, yo hago así ahora mismo, uno, dos, tres, cuatro, cinco Y veis copitos de nieve en mi mano, ¿se veis? Mira de mi cabeza Bueno, la cabeza se ve ahí Qué guay, y mirad chicos como está el campo de fútbol, las luces, los coches ya nevados De hecho, es que se ve que está nevando un montón, ese árbol, el tejado, donde está nevando un montón de nieve encima ¡Wow! Qué guay, hay un montón ¡No! 20.000 likes y voy al campo Hazme una cosa, 20.000 likes y vamos los tres en bañador, ¿vale? Ella en bikini, que yo dejaba el like Yo dejaba el like por ver a Gigi en bikini, pero bueno 20.000 likes y todo el mundo suscrito, porque hay mucha gente que ve los videos que no está suscrita Así que suscríbete y vamos a ir al campo de fútbol ¿Qué pasao? Que le doy una bolsilla, pero en tu video ya salió ¿Sí, ha salido? ¿Quieres un cámara lenta, por favor? Oscar, quiero ver ese cámara lenta Increíble Lo que decía, que si llegamos a 20.000 likes y todo se suscribe, porque como he dicho hay gente que no está suscrita Vamos a ir en bikini los tres, o sea, no Ella en bikini, yo en bañador y el desnudo Al campo de fútbol, a hacer ángeles de nieve, ¿vale? Así, ahí, así que dejad el like y suscríbete si queréis verlo Y ahora, voy a tener un problema, vamos para adentro Que ya me estoy cojiendo Aquí tenemos la calefacción puesta Así que yo puedo hacer así Bien, bueno chicos, os comento, ¿vale? Tenemos un problema muy grave ¿Cuál es el problema? Nuestro hermanito Mateo, bueno, más mío que vuestro Mi hermanito, está todo el día jugando Al Minecraft, jugando a Fortnite Jugando a todos los sitios y no duerme O sea, ayer literalmente durmió súper poco Y tenemos que intentar que pare de jugar Que pare de grabar, porque también quiere ser youtuber Bueno, lleva unas ojeras aquí increíbles, ¿vale? Así que vamos a hablar con él Y a convencerlo de que eso es malo Que intente, por favor, pues ser un poco más humano Y desintoxicarse en el juego, porque está muy viciado Así que acompáñanos, carito, y vamos al cuarto Porque hicimos en el DJ, porque como está con las muletas No puede subir las escaleras, y si, pues no puede Y escúchame, al final, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a coger el cable de internet Y se lo quito Y vamos a tener un horario Eso, y no solo el cable de internet Sino el ordenador entero No puede estar todo el día ahí Ale, que te pego al Minecraft Eso, que la luz, ¿quién la apaga? Eso, eh, sí La luz, ¿quién la apaga? No, vale, vale Da igual, si es que le divirtí Pero... Mateo, vas a contar al siguiente Míralo, si es que no paras Lleva todo el día jugando Minecraft No sé por qué Porque ahora ves karma Que está en la serie de Vegeta Uri Rex y demás Pero está todo el día jugando Minecraft Y no se despega del ordenador Y yo no sé qué hacer Si quemarle el pelo Si hacerle un tatuaje Mi rajuega Para que se despierte Y se... No sé ¡Ey! 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 ¡Mateo! 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 Si es que no, 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 racio No ¡Mateo! Apágale la pantalla ¡Exi! Apágale la pantalla Mateo, ¿me escuchas? Pero mira las hojas que tiene Es que tiene... ¡Mirame, Mateo, mírame! ¡Mateo! Tiene ojeras de no dormir Tiene ojeras de no dormir Mateo, escúchame Vamos a apagar la pantalla ¿Cómo se apaga la pantalla? Dame ¡No! ¡Que voy a perder la partida! ¡Mateo! ¡Mateo! Pero es que... ¡No! ¡Ah! 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 ¡Me ha mordido! ¡Me ha mordido! Mejor de todo, chico Es que está jugando en modo creativo ¿Vale? No es ni supervivencia Está jugando en modo creativo Haciendose sus casas Haciendose sus cosas Y yo ya no sé qué hacer Para que él pueda Pues entender Que eso está mal ¿Sabes? ¡Mateo! ¡Hay que tener un horario, eh! ¡Ajá! ¡Combia! ¡Too! ¿No quieres subir este vídeo? ¿Qué es eso? ¡Juega, juega! ¡Fuera! 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 ¡Son mías! ¡Son mías! ¡Son mías! ¡Me las llevo, me las llevo yo! ¡Como vos decís! ¡Agentino! ¡Fuera! ¡Boludo! ¡Eh, boludos! Os lo pido para mí ¿Qué es eso? Yo te pido que dejes... Deja de jugar ¡No! Deja de jugar ¡Fuera! 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 ¡¿Qué es eso?! ¿Qué es eso?! ¡Fuera! ¡O si no, tu juego se va a ver acá! ¡Ostras! Vale, me ha amenazado, me ha amenazado Lo comprendo El iPhone lo voy a leer ¿Pero? ¡Jaja! Vale, ok Lo comprendo, lo comprendo ¡Oh! Mario Mateo Andorra Notificación WTF Bueno ¡Fuera! 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 Para ser tuyo Bueno, responsable tampoco ¿ista creerlo? ¡Eso referencia no porque está gastando papel! ¡Qué papel! ¡He comprado unos 95 rollos! ¡No, son 37! ¡Suseternos! ¡Suseternos sombreros! ¡ wijos no son 32! ¡Suseternos sombreros, muy frijales! ¡Estoy haciendo la...! ¡De verdad! ¡Estoy jugando! ¿Cómo puede ser? ¡Vamos a hablar, vamos! ¡Vamos a pensar! Yo no entiendo nada, chicos Mateo está ahí vicio Le muy lleno la cabeza ¡Cina de, qué cosas! Ok, lo que no se llama Mateo Que ya tengo un plan Tengo un plan perfecto, y es, es posarlo ¿Qué? Mira, has tenido Mateo, relax, eh Está muy nervioso Está muy nervioso, ¿vale? Entonces, vamos A hacerle esto, ¿dónde? Las dos manos, aquí Las dos manos, las dos manos, lo cojo, lo cojo ¿Las dos manos? Vale, lo coges y te lo posamos, ¿vale? Espero que no me muero otra vez, que me mordí Dos, ya Vale, cristales ¡Eh, eh, eh! Vamos adelante, vamos adelante, Mateo, ven Mateo, ven, ahí va una, ahí va una ¿Vale? Está muerta esta muerta, Mateo, tranquilo Cogelo, cogelo, cogeo, tranquilo ¡Ah! 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 Gigi, vamos, Gigi, vamos, Gigi, vamos ¡Vamos, Gigi, vamos! ¡Mateo! Si acaso, que sopreta se la manda por... Que muerde, este niño muerde Pero y encima no se ha quitado las cosas de la cabeza, Mateo Bueno, Mateo, ¿qué te parece? A ver, ¿cómo juegas ahora? No puede, no puede, no puede No puede, no puede No puede, no puede Hemos hackado el sistema, ¿vale? Ahora sí que no puede jugar, no puede hacer nada, no tiene otras opciones La primera opción es dejar de jugar y venir con tu hermano a jugar a otras cosas, al fútbol, por ejemplo, deportes más activos Recordemos que teníamos tu móvil, eh ¡Oh! ¡Pateo! ¡Patricio! Es más listo que tú ¡Ah! Sí, me muerde, me muerde ¡Ojo que muerde! ¡Ojo la pierna! 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 ¡Exi, la tiene partida! ¡Mira un caracol! Sí, sí, mira tu dignidad ¡Dios! ¡No! ¡Efe por Exi! Hay que llamar al mando mayor porque yo, yo no soy capaz de... ¡Exi! ¡Oy, otro móvil! ¡Oy! ¡No, ese no, ese no, ese no! ¿Quién será? No, ese no es de nadie ¡Ah, no! Se está cargando solo Bueno, nos dejo carito así Es mío pero está roto No, 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 que está bloqueado Está bloqueado Vamos a hablar, ven, dame el móvil, dame el móvil ¡No, no, no! Primero me deja Vamos a hablar, vamos a hablar, no me muevo Vale, va Lo hacemos por ti, para que dejes de jugar No puedes estar jugando tanto, pero ¿por qué juegas tanto, Mateo? Porque todos mis amigos juegan y yo también quiero jugar Yo solamente te quiero decir que si tú juegas, o sea, si tú juegas cinco horas al día, estarás... ¡La hija de la grandísima madre! ¡No! ¡No, Mateo! ¡No se pega! ¡Mateo, no se pega! ¡Tengo aquí tres! ¡No, que fue seguro! ¡No! ¡No, eso está roto, para golpear, para golpear, para golpear, para golpear, para golpear ¡Ay, qué susto! Vale, Mateo, hacemos un trato, cinco horas diarias te dejo, tres de aquí y todo eso ¡Cinco horas sexy, pero! ¡No, no, no rompo eso! Mateo, 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 no tiene la culpa, que yo no tiene la culpa Cinco horas diarias, ¿hecho o no? ¡Pero cinco horas son muchas sexy como le das a ver! ¡Ocho, ocho! ¡Me veras! ¡Ocho! ¡Tres, tres diarias! ¡Tos! ¡No, no, no! ¡Ocho! ¡Tres, tres! ¡No! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡No! ¡Ni dos, ni una! ¡Tres diarias y apareces más en el canal! Un día entero ¿No? ¡Siete cuatro horas! ¡Comigo grabando! ¡Jugando Minecraft! Chicos, si queréis que haga un directo ¡Tres horas diarias y eso! ¿Listo? No, tres horas no me valen ¿Cómo que no te valen? ¡Pero si no te valen! Vamos a hablar, vamos a negociar antes de hablar, por favor ¿Qué le gusta a los niños? Vamos a pensar, vamos a pensar ¡Eh, bueno, esperen! ¡Esperen! Si me compran algo Gucci, lo acepto ¿Cómo? Si le compramos algo Gucci... Bueno, yo tengo cosas Gucci ¿Cómo se trata? ¿Nuestro hermano? Pero escúchame Le podemos comprar algo para que él se piense que se lo voy a dar, pero es mentira O le doy un regalo que no le sirva, como unos zapatos ¡Exi! ¡Te acabas de dejar tu móvil! ¡Joder! ¡No! Me voy, lo tengo aquí, Mateo Me voy, lo tengo aquí Me voy, lo tengo aquí ¡Mira! Bueno, vamos a ir a la parte de arriba Vamos a buscar algo Gucci para negociar con él, ¿vale? Pero Exi, no puedes ir a su llenar la Gucci No puedes caer en su juego ¡Pero qué es la trampa! No hay igual, que no puedes caer en su trampa Mano dura, método es civil Bien, chicos Lo que vamos a hacer es darle estas zapatillas ¿En naranja? ¿Vale? No, así ¿Qué más da? Así Que son Gucci, como él quiere Pero son un 43, creo que son No sé qué tal ahí son, pero bueno Son un 43 Entonces, le vamos a dar estas zapatillas Para que él diga El trato ha sido ese Le damos una zapatilla a Gucci Pero si no le sirve en su problema Y no la va a guardar 20 años hasta que crezca Entonces no le va a servir el regalo Es el trato, él ha dicho algo Gucci No ha especificado el qué Vale, va Así que si lo veis bien, vamos por allá Y vamos a ver qué dice Mateos ¿Ok? Vamos, vamos Vamos, baja, venga, baja Joder, carito, que pesado eres con la gamba por aquí Y es que la mía no es un buchillo No hay igual Mateo Tenemos algo para ti Dale Que pena Se jodiste, se jodiste ¿Para qué? Cuéntate con las esposas y g. ¡Ay, qué pena! Miñito, deja las llaves ahí ¡Ay, las llaves! Bueno, Mateo, el trato sigue estando, ¿no? ¡Oh, madre mía! ¡Madre mía, espérate! Pero esas son muy grandes entonces... ¡No, no, no, no! El trato sigue estando en vigor Tú me has dicho algo Gucci y tres horas diarias, ¿verdad? Sí Bien, yo te doy algo Gucci Sí Y tres horas diarias Para mi santo Sí, sí, yo te lo doy Ahora, no sé si te va a entrar Porque es un 43 No, no, no ¿Entro le va a entrar? no miran hacemos un trato cuando una hora si para mí como se llama para mi santo me compras algo mucho te parece claro cuando puesto un poñerillo de esos 300 cuando tú no lo digas con tu placa mundo eso vale más o mira vamos a pacto para tu santo te regalo algo gucci si juegas ahora el día estoy comprando mi hermano tío que triste es y sin que no se maten las zapatillas no tienen que gustar y 600 euros yo no tengo 3.000 pero no tiene tanto y no tiene ni gorro morra ahora es la gorra por la sienta increíble ni calzoncillo no los calzoncillo gucci para ganar lo que es que tiene hacia el dos y no 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 a ver te dejo elegir zapatillas chaqueta aquí no te pone el jersey bus no vale vale perdona eso no puedo perfecto aunque bien mucho pacto pero muy apoya jugó no es el pacto no 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 se pega, Mateo Soy la chusa que te pincho Cuidado, cuidado, cuidado Está muy agresivo el niño Nooo Ah, es Disney Vamos a hacer el pacto, perfecto Vamos a despedir el video Vamos a despedir que ya estaba muy inteligente Levantalo Ojo con la pierna Si este video llega, ¿a cuánto le tiene que llegar para que lleve un video? Un video, como ese de la meme Vale, un like Si este video llega a un like y la gente se suscriben Le damos un video haciéndole el regalo Gucci Yendo a la tienda y todo Así que... Pero en Andorra no hay no Hay cosas, hay cosas Así que dejad el like, suscribiros y nos vemos en el siguiente video Chao